Señor, abre mis labios Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias Sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Entras por sus puertos con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Entremos a la presencia del Señor Dándole gracias Gloria al Padre y al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tendremos a la presencia del Señor Dándole gracias El Señor es bueno, su misericordia es eterna El Señor es la luz y siempre las claridades Abre los anchos cienos que sostienen Como un pilar de los brazos de tu Padre Arrebatado en los bosques de tu Padre Arrebatado en grupos tormentidos El agua apaga estrellas de calisimos La tierra se estremece en el océano Y dentro de la noche se le dice su suerte La estrella matinal, el Sijo de Cristo Levanta el nuevo día y lo desfardece En la luz y siempre las claridades En la luz y siempre las claridades En la luz y siempre las claridades Gloria al Padre y al Padre Gloria al Padre y al Padre Amén Dichosos los que viven en tu casa, Señor Que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos Y al mar de sus sueños y anhelan los atrios del Señor Mi corazón y mi carne se alegan por el Dios vivo Hasta el Correón ha encontrado una plaza Para la voluntad y el aburrido Donde colocar sus borruellos En tu santada, Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven en tu casa, alabandos de siempre Dichosos los que encuentran en ti su fuerza Al preparar su degrinación Cuando atraviesan ahí los baños Los cubiertes en oasis Como si la lluvia temprana Los cubieras de bendiciones Caminan de altura y altura Hasta verán los ejércitos Señor de los ejércitos Que escuchan ni suplica A ti de bendiciones Y que aclaró Y que aclaró Dios en nuestro escudo Viva el brosco de tu cúrpico Muchos alegría en tu casa Vale más que otros mil Y prefiero en un grande la plaza de Dios Para vivir con los malvados Porque el Señor es sol y escudo Que da la gracia y la gloria Que el Señor nos lleva a sus fieles A los de conducta intacta Señor de los ejércitos Dichoso el hombre Que confía en ti Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso los que viven En tu casa Señor Venid subamos Al monte del Señor Al final de los días Estará firme El monte de la casa del Señor En la cima de los montes Empurrados sobre las montañas Así que concluirán los sentidos Caminarán pueblos numerosos Que han venido Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Capón Él nos inspirará en sus caminos Y marcharemos por sus sentados Porque el Señor saldrá la ley De Jerusalén la palabra del Señor Llegará el árbitro de las naciones En cuenta de pueblos numerosos Y de las espadas Borjarán ganados De las danzas judameras No avanzarás cada pueblo Contra pueblo No se destrarán para la guerra Tan salida Tan salida conmén Caminemos a la luz del Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Y como era en principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven en su mano Al monte del Señor Cantará al Señor Vente sin su nombre Cantará al Señor Un cántico nuevo Cantará al Señor Toda la tierra Cantará al Señor Vente sin su nombre Proclama de la gracia su victoria Contra de los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Hoy que es grande el Señor Un gruñito de alabanzos Más admirable que todos los dioses Hoy los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el ciego Oro y mal cristal no precede Fuerza y esplendor están en su templo Amoría de los pueblos, aplama al Señor Aclama la gloria y el poder del Señor Aclama la gloria del nombre del Señor Entra de sus ángelos trayéndole ofrendas Mostraos ante el Señor en el ángel sagrado Tiempo en su presencia la tierra toda Decida a los pueblos del Señor el Rey El afianzo enorme y no se moverá El gobierno viena a los pueblos perfectamente A la leves del cielo, pose la tierra Returbe el barrio cuanto lo quiera Y quítole en los campos y cuanto hay en ellos Aclama en los árboles del bosque Delante del Señor que le ha llegado Que llega a regir la tierra Regirá el hombre con justicia Y a los pueblos con fidelidad Glore al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él en el Hijo y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantar al Señor En el Hijo y su nombre Hablad y actuad como quienes Han de ser juzgados Por una ley de libertad Pues habrá un juicio sin misericordia Para quien no practicó misericordia Pero la misericordia triunfa sobre el juicio Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito el Señor Ahora y por siempre Solo él hizo maravillas Ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Bendito el Señor Ahora y por siempre Bendito sea el Señor Dios nuestro Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor 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 Nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre ahora. Para conciliarnos que libres de temor, a arrancarlos de la mano de los enemigos. Y le sigan a vos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Le ha venido a ti ahora el profeta del actrísimo, por rías de la piel del Señor a preparar sus caminos. Y anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su tierra cero alto. Para arruinar a los que viven en tiniebla y en su luna de muerte. Para crear nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como él en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Bénito sea el Señor! ¡Dios nuestro! ¡Bénito sea el Señor! Invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen con cordes para su gloria y digámosle, ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! Te bendecimos, Señor, Creador del Universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. ¡Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana! ¡Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos! ¡Y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz! ¡Ah, Señor, que te glorifiquemos! ¡Ah, Señor, que tú! ¡Con nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hacé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día Nuestros cuerpos y nuestros corazones Nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos Para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy En todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Amén 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 y en todo querido, y grano siempre, y en el Señor Dios hay bendición. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, porque contentas misericordiosa, nuestras miserias. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. del Santo Evangelio, según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en este texto de la primera carta a los corintios, habla de un caso de inmoralidad de un hombre que vivía con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y San Pablo pide a la comunidad que lo excomulgue, o sea, lo saque de la comunidad cristiana. Y esto, en primer lugar, porque ante una situación de maldad, hay que combatirla, no hay que quedarse con los brazos cruzados. Segundo, para bien de este individuo, para que ese castigo que iba a recibir, lo hiciera recapacitar y volver al sendero de Cristo. Y tercero, porque el mal, si no se ataca, puede difundirse entre los demás, la levadura mala que fermenta toda la masa. Y eso es muy peligroso, por eso ante las situaciones de pecado, ante las situaciones negativas, hay que poner remedio a tiempo, porque a veces cuando no se hace así, hay muchas consecuencias y que después, ya no se puede corregir. Y San Pablo hace una reflexión sobre la levadura antigua, que es la antigua Alianza, y el pan sin levadura, porque los israelitas en la Pascua comían el pan sin levadura. Pero aquí, para nosotros, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Y por lo tanto, la novedad es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que nos debe dar esa vida nueva, lo que nos debe regenerar, lo que nos debe hacer a un lado, lo que nos debe ayudar a hacer a un lado, lo negativo, el pecado, lo que nos debe ayudar a cambiar nuestra mentalidad. En esas comunidades donde estaba San Pablo, había muchos judaizantes, esas comunidades formadas por San Pablo, luego se habían introducido judaizantes, y por eso San Pablo les invita a aceptar la novedad de Jesucristo y no caer en lo que estos judaizantes continuamente estaban enseñando. En el Evangelio, vemos que los fariseos tenían un concepto del sábado, de que no se podía hacer nada, incluso hasta los pasos que uno tenía que caminar, que podía caminar, estaban contados, era una esclavitud y una ley de Dios que en principio era para bien del ser humano, ellos con su rigor estaban esclavizando al ser humano y Jesús reacciona contra eso y por eso, gran parte de sus milagros los hacía en sábado. Para Jesús, la prioridad es el ser humano, antes que las leyes que ellos tenían. Toda ley, tanto divina como humana, debe siempre estar orientada al bien del hombre y al bien de la comunidad. Y por eso Jesús, como retando a estos fariseos, cura a ese hombre de la mano paralizada. Pero además, nuestro Señor invita a que en el sábado se haga el bien y no el mal, salvar una vida, no acabar con ella. El sábado se santifica según esta concepción de nuestro Señor Jesucristo, haciendo esas obras de caridad en favor del prójimo. Para nosotros, ya no es el sábado, sino el domingo. Y lo celebramos porque en ese día Cristo resucitó. Y cómo santificar el domingo. Obviamente con la participación de la Eucaristía, que es algo fundamental, donde recibimos la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos fortalecen para vivir intensamente nuestra entrega a Dios a lo largo de la semana. Pero también el domingo es un día en que estamos invitados a descansar, pero este descansar no significa no hacer nada como lo tenían, todavía lo tienen, aunque menos riguroso los judíos, sino este descanso es para convivir con la familia, para orar, para leer algún libro bueno de lectura espiritual que nos ayude a encontrarnos con Dios, para una sana diversión, también un sano esparcimiento. En fin, hay que tratar de ver cómo nosotros vivimos este día del Señor, el domingo, y sobre todo, algo muy importante, para hacer obras de caridad, como Jesús nos enseñó. Y aquí estamos, en este santuario, en Nuestra Señora de Guadalupe, donde ella nos invita hoy, a partir de la palabra de Dios, a varias cosas. Así como San Pablo fue valiente en pedir el remedio para esa situación de pecado que había en la comunidad de Corinto, así también la Santísima Virgen quiere que seamos valientes, primero para desterrar las situaciones de pecado en nuestra vida, y también, si es posible, para luchar contra el pecado en nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en nuestra familia. Porque ella, obviamente, quiere con su amor, con su ternura, su cariño, ayudarnos, a liberarnos de todas las esclavitudes que nos agobian. Y, obviamente, el pecado esclaviza. Pero, además, la Santísima Virgen nos invita a la caridad, como Jesús hizo con este hombre de la mano paralizada. Siempre buscar hacer el bien. No podemos ser auténticos devotos de la Santísima Virgen, si estamos siempre buscando pleitos con los demás, si no hacemos nada por nadie, solo pensamos en nuestro egoísmo, si nada más estamos viendo en qué falla el otro, para juzgarlo y criticarlo, como lo hacían los fariseos. María Santísima quiere que hagamos lo que Cristo nos enseñó, y para eso está ella aquí, para invitarnos a esa adhesión firme y plena hacia su Hijo Jesús. Que ella nos aliente, nos dé ese entusiasmo para no caer en el desaliento y seguir, renovar nuestro seguimiento a Jesús. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios a favor de todos los hombres. Después de cada petición, vamos a decir, Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Cardenal Carlos, para que Dios los bendiga, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que el día que ahora empieza, nos traiga alegría y paz, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Recibelá, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí frente a la paz, por los cristianos vivos y juntos, por todo el mundo, por su salvación. Amén. 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 hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra el Espíritu Santo Nació en María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para el que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva para la avanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos Por quienes ofrecemos este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Carlos Del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos De los oferentes Y de los aquí reunidos Y de todo tu pueblo santo Y de aquellos que te buscan con sincero corazón Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad Que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Los santos Con San Juan Diego Cuautlatoatzin Y allí juntos Junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte Te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Amén Y siguiendo su divina enseñanza Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre que venga a mí, no padecerá más sangre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi carne es un altar, mi sangre una bebida. Tú eres, Señor, el pan de vida. El pan que yo daré, padre, ser mi propia carne. Tú eres, Señor, el pan de vida. Y en tu nombre de mi carne mora en ti y yo en él. Tú eres, Señor, el pan de vida. Me perdonamos de él, es el cáliz de mi sangre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, trabajado de los cielos. Tú eres, Señor, el pan de vida. Si no coméis, mi tarde, no vendréis vida en vosotros. Tú eres, Señor, el pan de vida. Oremos, alimentados con los dones que hemos recibido. Te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Hermanos míos, como siempre, todos los días 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Así que este miércoles 12 los esperamos en la Esplanada del Bautisterio a las 7 de la noche. Ya saben que el Rosario del Amor Guadalupano se hace en todo el Cerro del Tepeyac y en el Atrio. Así que traer su rosario, su velita y su paraguas por si acaso. El próximo miércoles a las 7 los esperamos. Inviten a sus familiares y amigos y los que nos están viendo, que no pueden venir físicamente aquí, pues donde quiera que se encuentren, recen un rosario, se unen a nuestras intenciones, que también tenemos muy, muy en cuenta las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. Bendigo primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Bendice Dios de la vida a estos niños que son tu imagen personal y concédeles que por la intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe crezcan en sabiduría y amor. Bendice también estos objetos de devoción, las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que con su intercesión y ayuda recordemos siempre el cariño que nos tienes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. Gracias por ver el video.